A ver qué gran putada me va a hacer Javi. Dame un momento, dame un momento, dame un momento. No, 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 si estoy hablando de cosas serias. No, no, no. Oye, me das el teléfono y me levanto y me largo. No, no, a las teles no les preguntan porque van pagados y las radios y todo, y los periódicos. Pero si te puedes preguntar por nada malo, es un tema de humanidad. No les preguntes porque no te van a contestar. No, el jefe de prensa te prohíbe que le pregunte estas cosas. A mí ningún jefe de prensa nunca me ha preparado ninguna entrevista. Bueno, ah, intentalo, te reto. ¿Sí? ¿Verdad? Te reto que le pregunto. Esperaba que estando en el año 2023 todos avanzáramos un fisco, se lográramos, consiguieramos logros sociales, logros en derechos civiles. Y no, parece que la derecha está estancada y la izquierda, una parte de la izquierda, también y mirando para otro lado. Se puede tener relación sexual y estar pendiente del móvil. Sí, estar de pie, claro, como tú. Sí, lo que me faltaba ya por oír. Claro, estás ahí a la que te pego y con el móvil en la mano. ¿Y por qué no? Hay gente que sabe hacer dos cosas al mismo tiempo. Arranca para allá, trabechado, que vas a hacer dos cosas a la vez. No haces una bien, vas a hacer dos. Fernandito, que no te enreden con comida, con conferencias, con rollo montado por los periódicos y por las teles para hacerte perder el tiempo. Dedícate a la gente. Yo del PP no espero nada. ¿Pero es el gobierno? Sí, pero yo no espero nada. De las competencias que ellos tienen no espero nada. Hombre, que las competencias buenas, ¿eh? Yo espero que cobren y que no la caguen. Con que no la caguen y no metan en la manita, ya con eso me conformo. O sea, que cobren por inacción. Bueno, sí, preferible eso, que estén haciendo por sobre. Ayer era un lameculo, ¿cómo está ahora aquí? Este está mamando. ¿Ustedes no fueron pareja también? Ustedes fueron pareja también. ¿Quiénes somos nosotros? El de la tele y tú. ¿Ustedes han tenido sus cosas? Sí. ¿De atrás? Yo qué sé. Yo ahí no me meto, no me quiero meter. Todos ustedes saben lamer. Por si saben lamer, saben mamar. ¿Tú esto lo tenías preparado? ¿Qué tal? Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Hoy voy a hacer el programa yo solito y tranquilo. Porque he despedido a Julio, que me mareó la cabeza la semana pasada. Y el otro chico, que no me acuerdo cómo se llamaba, pues ya está. Él se fue, me dejó la cafetera. Y aquí voy a alegar yo solo hoy. Dios mediante, vamos a ver que nadie nos estropee el programa. Bueno, que quería comentarles. ¿Qué tal? Coño, eres Javier Abreu, encantado. ¿Tú qué serás aquí? ¿Eres Javier Abreu, no? ¿No te habías despedido? ¿Me puedo sacar un selfie contigo? No, yo no sé quién eres usted. ¿Te dejaste un peine la semana pasada? ¿Ese peine es tuyo? ¿Pero dónde vas con ese peine? Te dejaste el peine la semana pasada. ¿Pero te pareces al otro? ¿El otro también tiene peine? Cada vez más. Pero el otro creo que tiene menos pelo que yo. ¿Pero qué haces aquí si ya te habías marchado? ¿Te habías despedido? Pero invítame un cortado más que sea por los viejos tiempos. ¿No dijiste que te habías despedido y demás? Vamos a ver. Yo no sé lo que habrás contado la semana pasada, pero compadezco también a Don Julio, que lo voy a llamar Don Julio, ¿no? Don Julio. ¿Pero tú no tienes vergüenza? ¿No tienes un poquito de vergüenza? Yo me considero que esta es mi casa también. Te fuiste. Aquí en Cienfuegos. Te largaste. Me estás dando mal estómago. ¿Lo ves? Mucha gente me escribió. Me acabas de revolver el espacón. Pero yo tenía ya todo preparado para mí. Pero tú vas a estar 50 minutos hablando tú solo. ¿Qué? Un telepredicador. Y 24 horas si hace falta. ¿Solo? Solo. Tengo muchas cosas de las que hablar. ¿Tú qué te crees? ¿Que soy como tú? Sí, pero a ti te gusta que te interrumpan. No, me gusta que me interrumpan. Yo tengo muy mal humor. Pero yo no te interrumpo nunca. No, ¿qué va? Bueno, es que no paras. ¿En serio? Sí, de verdad. Pues mira que contigo me contengo. Dan, ¿quieres un cortado ya que estás aquí? Sí, me gustaría. A ver si la chica nos trae un cortadito por lo menos. Mira, estamos en el Cienfuegos, que es donde hicimos nuestro primer programa. Bueno, tu primer programa. El tuyo, ¿no? Claro que es mío. ¿Tú lo tienes registrado? Sí, está todo controlado. ¿No te preocupes? Sí. ¿Quién controla? No estoy dándoles ideas a los que nos están viendo los enemigos. Que están celosos, celosos. Están celosos. A ver si van y hacen una trastada de la suya. Los celosos. Que ahora en Navidades hace falta mucho dinerito para luego irse de. de viaje. Oye, ¿qué hice de viaje? Yo me fui de viaje la semana pasada. ¿Con qué dinero? Con el mío. ¿Con el tuyo? Claro. Con la cámara. ¿Has puesto la mano por ahí? ¿Qué dices? No. No, yo soy muy honrado, mijo. Sí. Y claro, tú no cobras. Por eso sigo siendo pobre. Así no cobras. ¿No te podías haber afeitado para venir a la tele? Pues me afeité ayer. Madre, en serio. Pero escúcheme, que a ver, yo cobro por mi trabajo. A ver si la chica nos trae un vasito de agua. No, porque nadie, ahí está, porque nadie me regale nada, digo yo, ¿o no? Gracias. Tú cobras por el programa, ¿no? Pues claro. Entonces, por tu trabajo. 4.000 euros por programa que me están pagando. 4.000 euros. Ni la televisión canaria. No, pero yo soy mejor que la televisión canaria. Ah, sin hijique, entonces, ¿qué es el negro? No, yo no. Eso es clandestino. Digo yo. No, eso de negro ya está fuera de moda. Pero mira, lo de los C. Ahora se dice dinero sucio, dinero clandestino. Dinero en sobre. O en sobre, eso. En sobrado. A mí nunca me han dado dinero en sobre. No, que va. Pero conozco un cantante famoso, que además, ¿sabes quién es? Que lo contó aquí en un programa con nosotros. Que él había recibido dinero del PP en un sobre. Y es PP Benavente. Hombre. Te lo cuento porque lo contó en un programa. Es que el PP está muy acostumbrado a los sobres, vamos. No van a perder la oportunidad de estos a los sobres. Estoy preocupado. ¿Por qué te has preocupado? Porque me está hablando de celos. Tengo un regalo para ti. Yo también tengo un regalo. O sea, es que estuve en Mónaco, ¿no? Ese a mí no me interesa. Lo tienes aparcado aquí. Que no me interesa, no me interesa. Lo tienes aparcado. Que no me interesa. No me interesa. Es un Ferrari. Que no quiero ni nada. Pero yo sí te traigo un regalo. ¿Qué regalo me traíste? Tengo un regalo para ti. A ver qué gran putada me va a hacer Javi. Tengo un regalo. Es más, Alberto, que te va a gustar. Es más, adiós. Tiene práctica. Tiene práctica en la utilización de lo que yo te voy a dar. ¿Y se puede usar todos los días? Sí. Mañana, tarde, noche. Te estoy dando muchas pistas. Lo puedes usar por la mañana, por la tarde y por la noche. ¿Un iPhone? No. Tú no tienes iPhone, ¿no? No. Yo tampoco. Yo tampoco. Lo que yo te voy a regalar hoy. Sí. Lo puedes usar siempre. Es más, hay adversarios tuyos que lo usan más que tú. Pero mejor que tú. Yo de estas a ti, desde luego, te voy a hacer un hombre. ¿Eso va a ser al final del programa o ahora? Ah, yo no sé. En cualquier momento del programa me lo puedo sacar. Lo tengo en el bolsillo. ¿Eh? Y te lo puedo dar. Pero, tiempo en tiempo. Vale. Bueno. No hay más. Mira, vamos a hablar de algo. Me hablabas de los celos. Por eso me quedo un poco preocupado. ¿Los celos ya cuando son tóxicos? No, los celos siempre son tóxicos. Los celos demuestran inseguridad a la persona. Y cuando dicen, no, un poco de celos, incluso hasta bueno, ¿no? Dicen los psicólogos. Los celos siempre son de personas inseguras, de personas tóxicas. Es una persona que no se fían de sí mismo, de sus sentimientos y demás. Algo nos van a traer ahí. Si estamos hablando de las relaciones humanas, lo mejor es la confianza. Si no hay confianza, todo lo demás es absurdo. Hablamos en todos los ámbitos, no solo la pareja, en todo. Bueno, en las parejas los celos son tóxicos y son enfermizos y son inseguros. Eso demuestra la inseguridad por quien los padece. Y aquellas parejas que dicen, no, a mí me gusta un poquito de celos. O sea, es absurdo. Bueno. Eso que no confías en ti mismo. En el Herbidero Televisión hoy nos encontramos hablando sobre las relaciones de pareja. ¿Pero tú eres celoso? Un poquito sí. ¿Un poquito sí? Un poquito. Eres un poco enfermo, entonces. Un poquito. Inseguro. Por eso traes el peine ese. Bueno, total, que volvemos a la historia. Venga, ¿pero vamos a hablar de política o no vamos a hablar de política? Vamos a hablar de lo que quieras, de política. Pero el regalo que yo te voy a dar es un regalo bueno. Es bueno. Te va a gustar. No es ninguna putada. No, 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 no. Oye, por favor. Es que, a ver, la gente me dice, ¿pero por qué se mete tanto contigo Javier Abreu? Pero vamos a ver, ¿tú te crees que yo soy capaz de hacer alguna trastada? Sí. Pues estás acertado. Estás acertado. Dios, te zampaste el cortado enseguida. Este era el mío, ¿no? El tú y yo te lo tomaste. Bueno, vamos a ver. Esto ya no vamos a poner un ladito. La semana pasada tuvimos dos noticias. Estaba bueno, ¿eh? Una buena y una mala. La mala, la muerte de Jerónimo Saavedra. Todo un referente porque no se va mal con nadie, ¿eh? ¿Con nadie? ¿O no? Supongo que sí. No, mira, cuando la gente se va, no hay que convertirlos en dioses. Dios es solo uno. Dios es solo uno. Lo demás somos seres humanos, nuestras virtudes y nuestros defectos. ¿Era un gran político? Sí. ¿Una buena persona? Sí. Sí. Objetivamente, ¿no? Sí. Y yo me llevaba muy bien afortunadamente con él. Tuvimos nuestros baches, nuestras historias. Pero la última semana, antes de morir, habíamos hablado el domingo. ¿Sí? Anterior, no esa semana, sino la anterior. Tuvimos una gran conversación, como tantas veces. Nosotros hablábamos más o menos una vez al mes. Pero no por WhatsApp, sino por llamada. No por llamada, por llamada. Sí, si le mandabas un WhatsApp, podías morirte que te contestara. Pero sí, por llamada. Y entonces, estuvimos ahí alegando de lo divino y de lo humano, de nuestras cosas y de política, como siempre. Y de cosas personales y demás. Y yo, me parece que se le ha ido un referente de Canarias. Ahora, tengo que decir ya, he pasado unos días de esta terrible pérdida, que hay gente muy tóxica en Canarias. ¿Qué hace toda esta gente que quiere hacerle un homenaje a Jerónimo, sacándose fotos con Jerónimo? Ah, sí. Estoy completamente de acuerdo contigo. ¿Es el protagonista tú o el difunto? Estoy de acuerdo. Con la foto de Jerónimo. Pero no, no, yo aquí con Jerónimo, yo aquí, yo allá. Y luego, ya cuando he visto las fotos de al lado del féretro, ya me parece una cosa fuera de lugar, que ni a él le gustaría. Eso es una cosa cutre. Fuera de lugar, sin sentido. Yo con Jerónimo, los alcaldes, los diputados, los tal. Y yo, pero que no eres tú el protagonista, hombre. Un respeto a la persona que se ha ido, por lo que ha sido, por lo que fue, lo que representa para la sociedad canaria, para el socialismo canario, para el socialismo español. Y tú te pones de protagonista tú. Completamente de acuerdo. Me parece fuera de lugar. Sí, sí, sí. Yo solo retiudeé un comentario de un amigo mío de Santa Cruz, que me pareció muy bien. ¿Qué decían? Bueno, que era un amigo, un hermano, un referente. Pero sin foto. Sí, sin foto de él. Sin foto de la persona que lo comunicaba. Y ya está. No hay que hacer más historia. Ahora es el funeral esta semana. Y yo creo que hay que hacer un buen homenaje. Ha sido una buena persona canaria, para Canarias, para España. Y ya está. Ahora no hay que idolatrar a las cosas en ese sentido. Perdón. Ni tampoco ir a la historia de tú eres el protagonista de alguien que se ha ido. No, hombre, no. Eso no tiene... Me parece fuera de lugar. Me parece un poco cutre. Y él no se lo merecía. No se merece que se utilicen las redes para darse protagonismo el concejal canchanchan que hay en la esquina. El diputado cutre que está en el otro lado. Yo, yo, yo al lado de Jerónimo. No. Hay una foto de Patricia Armández, que me gustó mucho. Que es Jerónimo en el Mensei. Se ve que está en el Mensei. Yo conozco el Mensei, ¿no? Se ve que está en el Mensei, pero está difuminado, ¿no? Y le hace unas palabras bonitas de referencia a un compañero, ¿no? Ya está. Es que eso es lo que hay que hacer. Pero no aparece ella. ¿Esa la subió ella a redes? Sí. Voy a buscarla. Y así hay un montón de gente que lo ha hecho bien, desde mi punto de vista. Y otro que han ido de protagonista. Yo he visto una foto, mira, de un señor... Sí, yo vi algunas que... Que no quiero mencionar, ¿sabes lo que hizo? ¿Qué hizo? Se pusieron delante del féretro, ¿no? Sacándose fotos. Como si fuera un selfie. Pero ustedes que se creen. Lo vi, lo vi, lo vi. Esto me parece tan repugnante como cuando tú vas a un cementerio y le falta respeto a la gente que está allí sacándote selfies y tal. O cuando vas a un lugar sagrado, ¿no? Oye, un respeto, ¿no? Un poquito de saber estar. Estoy completamente de acuerdo. No es un momento para fotos. Y muchos oportunistas, ¿sabes? Con el tema de las redes. Sandro, no es un momento para fotos tuyas. Es un momento de fotos, en todo caso, si quieres hacer un homenaje... No, se puede dedicar una frase, se puede poner una foto de él. Claro, pero con la foto de él, de la persona que se va. No de ti. Tú ahí con él y el otro. Esto déjalo para dentro de un año, déjalo para unos meses, ¿no? Cuando las cosas transcurran, pero en el mismo momento, en el mismo lugar, pues no lo sé, no entiendo. Pues mira. Señora, buenos días. Señora, mi madre, sí, señorita. Señorita. Bueno, eso hizo usted. Yo la veo siempre con su marido. Pero no estoy casada. Bueno, porque no quiere, pero vive junto. Bueno, pero... Lo voy a contar en la tele. Ya la acabas de contar. Ah, yo la acabas de contar, no me di cuenta. Esa es la noticia... Estamos en Chimón. No, estamos en Guatemala. Y digo, pero Abreu está ahí porque yo digo... Había oído la voz, ¿no? Tú también quieres ser famoso. Llevo tres horas. Alegano. Tres horas ahí y digo, ve a Abreu y no entra. No, Abreu no está. Ahora está el hermano, el primo, el loco. Estamos chiflados hoy hablando en la tele. Esa fue la noticia mala. La buena. Víctor Torres. ¿Lo tenemos de ministro? Sí, bueno. Qué bueno, ¿no? Felicidades para él. Coño, no. No me produce más allá que la satisfacción de... Oye, que es un canario. Está bien, coño. Que está ahí en el Consejo de Ministros. Hoy viene muy bien a Canarias. Yo lo felicito. Le espero que le vaya bien. ¿Lo llamaste? No, no, yo no. Pero la cartera que le dieron... Tengo su teléfono que no lo he llamado. ¿Qué cartera le dieron? Bueno, primero, que es un canario. Sí, bien. Y eso yo me alegro. Segundo, que esté en el Consejo de Ministros, pues se lo merece. Y lo más importante, creo que la cartera no es muy relevante. Ahora, la puede ser relevante. Sí, ¿cómo? La cartera depende del personaje. ¿Pero cuál es la cartera? ¿Me lo puedes recordar? La cartera es Relaciones con las Comunidades Autónomas y... Y Memoria Histórica. Y Memoria Histórica. ¿Puede hacer una buena labor? Sí. Si la persona quiere que ocupe el que ocupa el cargo, puedes pasar a la historia. Yo le pediría una cosa para Tenerife. Tenerife, dado que tiene unas competencias que podría ser algo. ¿Por ejemplo? Faife. Recordar la memoria de Faife. Eso sería para Tenerife magnífico. Y para las generaciones jóvenes de hoy y las del futuro, recordar lo que es Faife. Eso me parecería que... Si hace eso, ya tiene todo en mi respeto. Si él reconoce la memoria de Faife y lo que significó Faife y lo da a conocer al pueblo de Tenerife y al pueblo de Canarias, no te cuento, y al pueblo de España ya sería magnífico, ¿no? Reconocer eso sería magnífico. Oye, ¿le estás dando ideas buenas? Es que yo creo que es la más relevante, ¿no? Lo que podría ser con nosotros es recordar lo que fue Faife. Y lo vamos a dejar ahí porque me gustaría que mucha gente que nos ve diga si sabe lo que es la Faife. Pero no gente mayor, sino gente joven, porque toda la memoria se ha perdido. ¿Hace falta un ministro para la memoria? Sí, porque este es el claro ejemplo. Y luego hay en Fuerteventura un campo olvidado, un campo de concentración, donde también debería de recordarse la memoria de lo que significó ese campo de concentración para muchos seres humanos. Es el que estaba en Bafasca. Sí. Debería de reconocerse. Pero vamos a ver. O sea, que mucha gente desconoce eso, ¿eh? ¿Eh? ¿Mucha gente lo desconoce? No, la inmensa mayoría lo desconoce. La inmensa mayoría lo desconoce. Yo lo más que sé de Bafasca es la luz de Bafasca. Bueno, yo te digo que la mayoría de la gente de Tenerife desconoce su historia del pasado y lo que pasó en esta tierra. Y también de Fuerteventura y en el conjunto de Canarias. Así que esto de recordar puede ser que el ministro tenga una oportunidad. Ahora, espero que no le pase lo mismo que a Héctor. ¿Sabes cómo le llamaban a Héctor en Madrid? Hombre, pero Héctor tenía una cartera más importante. Muy importante. Que era la de turismo, coño. Turismo, comercio, industria. Por eso. Industria, turismo y comercio. ¿Y qué quiere decir? ¿Qué pasó? ¿Se ha percibido? ¿Sabes cómo le llamaban? No. ¿Tú ves esto? Transparente. ¿Qué es esto? Agua. ¿Y a qué sabe? A nada. A agua. Eso así le llamaban en Madrid. ¿En serio? Ahí tú le llamabas el vaso de agua. Y cuando preguntaban por qué le llamas así, porque es incoloro, insípido y transparente. Nada. No aporta nada. Joder, eres un poeta, ¿eh? Ya me gustaría, pero no. Mira. Entonces, ¿qué hizo por Canarias? ¿Qué dejó huella? No. ¿La puede dejar Ángel Víctor? Sí. Ah, pues, entonces es una cartera que, oye, en un momento determinado puede tener una importancia. Las carteras las hace la persona. Mira a Salvador Illa. Sí. Que en una situación difícil y complicada, en un ministerio que no tenía competencias, que no tiene competencias. Correcto. Dejó una huella tremenda. Sí, sí. Y se convirtió en un líder en Cataluña. A Carolina Darias le dio ese ministerio la alcaldía de Las Palmas. Sí. Sí, porque cogió la segunda parte de la pandemia y con la vacunación y demás, pues, quedó muy bien. Entonces, el ministerio depende. Ahora, Héctor se ha ido y nadie se va a acordar de él. Nadie le pone cara. Entonces, el ministerio depende de la persona, del equipo que tú seas capaz de hacer y de crear. Bueno, nosotros los canarios aquí sí le ponemos cara. Como los alcaldes y como cualquier cargo público. Si tú vas allí y pasas desapercibido, ¿en qué te conviertes? En un vaso de agua. Si tú vas allí y al final te vas allí y la gente ha hablado bien de ti porque has hecho esto, porque has hecho lo otro. Y has defendido cosas, pues dejará huella. Si no dejas huella, güey, liquidado. Oye, el papel de España, sobre todo de Pedro Sánchez, del Partido Socialista, con el conflicto Israel-Palestina. ¿Qué? Que va, no sé, completamente al contrario que lo que dice el Partido Popular. El Partido Popular está chavetado. No, pero va con lo que dice Europa, más o menos, ¿no? No. ¿No? Ves, es que tú también te lo has tragado. Y ahí tiene un problema el Partido Socialista. ¿Un problema? Un problema de comunicación. De comunicación grave con la sociedad. Hoy solo Pedro Sánchez está hablando de esto. Solo él y Zapatero. El resto de los dirigentes del PSOE no están. Ni de la izquierda tradicional. ¿De los antiguos, dices tú también? No, no, de los antiguos y de los actuales. Todos. No están. Tú ves a Pedro Sánchez hablando de cualquier asunto. Vamos a poner Gaza. Sí, sí. Siempre lo he escuchado. Bueno, pero ahora está hablando de Gaza. Sí, sí. Y ha ido Israel. Ajá. Tú sigues al resto, menos a Zapatero. Sigues al resto de los dirigentes socialistas. Ninguno habla de eso. Ni alcaldes, ni concejales, ni diputados, ni senadores. Nadie. Nadie. Es verdad, es verdad. No se pronuncia. Es verdad. Y no se pronuncia porque tiene miedo a la crítica. Y no quiero pensar que por desconocimiento del asunto. No, no creo que es desconocimiento. No se pronuncia. No hacen nada. Lo mismo le pasa a Sumar. No están pronunciados. Excepto Yolanda y alguno más. Muy poco. Yone Velarra sí. Irene Montero cuando estaba también. Pero el resto de Podemos viene a Canarias. Pero a la mujer habrá directrices para que nos hable del tema. No, no puede haber directrices para hablar de algo que es humano. Una masacre, un genocidio. Asesinatos todos los días de niños, mujeres y seres humanos. Eso no puede ser que te den directrices para que te calles y que te calles. ¿Y por qué nadie habla entonces? Porque tampoco habla Coalición Canarias, por ejemplo. ¿Qué dice Coalición Canarias? Nada. No sabemos la opinión de Coalición. Parece que es tan desapercibida. Ahora, la posición de Zapatero. Vamos al origen del asunto. La posición de Pedro Sánchez y la de Zapatero. Es la misma. ¿Y por qué es la misma? ¿Por casualidad? No. Porque en España se votó ya hace años en el Congreso de los Diputados, prácticamente por unanimidad, el PP incluido, una resolución a favor del pueblo palestino. ¿Incluido el PP? Y dos estados, sí. La Embajada de Israel criticó a Feijó cuando era presidente de la Junta de Galicia porque apoyaba al pueblo palestino. Y teniendo mayoría absoluta en el Parlamento Gallego, sacó una resolución a favor del pueblo palestino. Entonces, la Embajada se cabreó tanto que le declaró a Galicia enemigo de Israel. ¿Y a este personal non grata? Poco más o menos. La opinión pública española no lo conoce. No lo sabe, no, no. ¿Pero por qué? Porque la izquierda ha bajado las manos y la boca la ha silenciado. No están haciendo pedagogía. Porque falta comunicación, lo que tú dices. El Parlamento Europeo tiene la misma posición que Pedro Sánchez. El mismo. Dos estados. Dos estados. Acabar con el genocidio. La Unión Europea, los 27, se reunieron. No fueron más allá, pero dijeron lo mismo. La solución. ¿Los 27, todos? Todos. La fregua para el genocidio y tal. La misma posición. Ahora bien, Pedro Sánchez ha hecho un mítin el domingo. Ha salido un mítin magnífico, ¿no? Brillante. Pedro Sánchez dice lo mismo que ya había dicho delante de Netanyahu, que nadie se lo había dicho a Netanyahu en su cara. ¿Es usted un genocidio? ¿Es usted tal? ¿Es usted tal? No se lo dijo con esas palabras, pero se lo dijo finamente. Está usted matando a inocentes y demás y esto no se puede permitir. Lo mismo que decimos con Putin en Ucrania. Correcto. Lo mismo. Ahora bien, ¿qué hizo Feijó el mismo domingo? Pedro Sánchez malo, malísimo, está del lado de jamás y no sé cuántas barbaridades. Oiga, Feijó, cuando usted estaba en Galicia, no estaba del lado de tal. Cuando ustedes votaron en el Congreso, la resolución junto con el PSOE, no estaba en el otro lado. Ayer por la tarde, Biden, presidente de Estados Unidos, gran aliado de Israel en este asunto. Biden el pobre no está para estar ya. Pero está, pero está. ¿Y qué hizo ayer tarde? Ayer tarde dice Biden que la misma posición que Pedro Sánchez, la misma, dos estados. Tenemos un problema en nuestro país, no se lee, no se informa y la izquierda ha bajado las manos y ha cerrado el pico y por tanto estas cosas no están llegando a la población. Fíjate si estamos en un extremo que ayer, bueno estos días tú lo has visto, dicen, jamás ha liberado a no sé cuántos rehenes, ¿verdad? Ese es el lenguaje. Dame un momento, dame un momento, dame un momento. No, pero que te iba a enseñar una noticia con respecto a esto. Estoy hablando de cosas serias. Oye, me das el teléfono y me levanto y me largo. Venga, ya está guardado. Coño. No, pero es que te iba a leer una cosa. No, no, que no me interesan tus cosas. No, de la prensa, coño. Estoy yo hablando y este me hace como el otro de la tele. Yo hablando para él y él mirando para el móvil. Que falta de respeto. Ya está, ya lo tiene Valesca en sus manos. No, no, no. Ahora no te puedo leer la noticia que te quería leer. No lo vuelvas a hacer porque te dejo tirado y me largo. Y en aquí te vas. ¿Me das solo? No, no, me quedo yo solo con las cámaras y tú te vas. Tú eres el invitado. Y ahora me escuchas. Y claro, me doy un paseo. Pues te das una vuelta, chico. Oye, que falta de respeto. Estás como toda la familia. Vas a comer a casa de tu madre, vas a comer a alguien y te pones con el móvil. Pues no vengas a comer. Lárgate de aquí, hombre. Ahí tienes toda la razón. Hombre, por favor. No, chico. Le pido disculpas. ¿Usted me disculpa? Sí, te disculpo, pero ya es que lo has hecho muchas veces. Era para un fin bueno. No, bueno, niño. Lo has hecho muchas veces. Pero vale, ahora que estabas en lo mejor de la conversación... Contra, te estaba contando algo serio. Están matando niños y están utilizando un lenguaje. Vamos a ver. Si tú ves las teles, los telediarios, ¿verdad? Tú verás cómo te dicen en las teles. Jamás tiene secuestrado no sé cuántos niños, no sé cuántas personas, no sé cuántos seres humanos. Jamás ha liberado no sé cuántas personas. ¿Vale? Y luego ves por Israel. Israel tiene detenidos. ¿Cómo que detenidos? ¿Usted tiene detenido a un niño de 12 años desde hace 7, 8 años? Sin juicio, sin nada. ¿De qué lo acusa? ¿De tirar cuatro piedras a los policías? ¿Eso es terrorismo? No, hombre, por favor. El lenguaje que se utiliza en los medios de comunicación está contaminado mayoritariamente. Con Gaza utilizan y con Hamas un lenguaje y con Israel otro. Israel no comete asesinatos, comete muertes. Los muertos en Gaza son muertos. Si jamás mata a alguien en Israel es un asesinato. No, hombre, por favor. El periodismo en España, en España y en el mundo entero, pero particularmente en España, está contaminado por Israel. No nos están contando la verdad. No dejan entrar a los periodistas. En Gaza le cortas el agua, le cortas la luz, le cortas todo, los suministros básicos, los tienes acorralados, le dicen que se vayan del norte y cuando van al sur los mata. Correcto. Le secuestras a sus niños y a sus mujeres durante años y años en cárceles, maltratados, violados, vejados, humillados, y la comunidad internacional lleva años mirando para otro lado. Llega un presidente valiente, el segundo en la historia de España, el segundo que dice hasta aquí hemos llegado. Esto es un genocidio, nosotros condenamos, como condena a cualquier persona, un asesinato, una violación y demás, condenamos lo que ha hecho jamás. Bueno, como hicieron con Putin, por ejemplo. Sí, pero lo que ha hecho jamás es una barbaridad y se condena. Pero lo que está haciendo Israel hay que condenarlo también. Correcto, claro. Esto es lo sensato. Sí, sí, está clarísimo. Y llega el PP y dice, no, 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 nosotros estábamos con un Israel. Pero tú estás con el sinvergüenza de Netanyahu. Sí, sí, sí. Ah, pero tú cuando tú estabas en el gobierno en Galicia, sí decías que esto estaba mal, lo que hacía Israel. Y el gobierno de Netanyahu se quejó contigo. Sí, pero es que es otra cosa. Yo cuando estaba allí soy uno y ahora cuando estoy aquí soy otro. No, esa doble cara de medir no vale. No vale. Este es un asunto que me... Tú dices, dos presidentes que en momentos importantes de la historia de la humanidad, españoles, han dicho hasta aquí. ¿Quién es el otro? Zapatero. Aznar nos metió en una guerra, el PP nos metió en una guerra. Hubieron unas consecuencias de esa guerra, terribles en España, que luego también nos mintieron, como fue los atentados del 11M. Y llegó un presidente socialista como Zapatero y nos sacó de esa guerra. Y dijo, hasta aquí. Primer día toma posesión. Tomó posesión el ministro Bono y ese mismo día dio la orden de sacar las tropas españolas. Fuera. Y Sánchez ha hecho lo mismo hasta aquí. Y si la comunidad internacional no responde a los acuerdos de la ONU, que dicen lo mismo que Pedro Sánchez, a los acuerdos de la Unión Europea, del Parlamento Europeo, del Parlamento Español, tomaremos nuestra propia iniciativa. No está yendo en contra de España ni en contra de los acuerdos de España. Simplemente está haciendo cumplir los acuerdos de España que van retrasados, como el resto del mundo. Y lo que tienen que hacer es cumplirlos. Mira, esto va para largo, ¿no? Esto va para mucho tiempo, sí. Lamentablemente, sí. Porque el lenguaje aquí está contaminadísimo. Y la izquierda ha bajado los brazos. Dime un diputado, un cargo público de Canarias, de izquierda, nacionalista, moderado, de centro, que haya hablado de este asunto. No, no, es que no. Un alcalde, un concejal, nadie. Tampoco, tampoco. Nada, porque están mirando para otro lado. ¿Y por qué están mirando para otro lado? Porque, buenos días, porque así están más cómodos y al final de mes siguen cobrando. Ahora voy a pensar algo también de lo que dijiste antes. Y a lo mejor alguno no se entera. No. También, ¿eh? Piensa también que algunos se hacen los locos. Porque dicen, uy, si me meto en este fregado me busco muchos enemigos. Y yo no quiero ir a una tele y buscarme enemigos. Yo lo que quiero es ir a la tele a hablar de las luces de Navidad. No, pero bueno, ¿y si en las teles se les pregunta? No, en las teles no les preguntan porque van pagados. Y las radios y todo, y los periódicos. Pero si te puedo preguntar por nada malo. Es un tema de humanidad. No les preguntes porque no te van a contestar. No, el jefe de prensa te prohíbe que le pregunte estas cosas. A mí ningún jefe de prensa nunca me ha preparado ninguna entrevista. Bueno, inténtalo. Te reto. ¿Sí? Te reto. Voy a hacerlo. Sí, sí. Pregúntale a los obispos. Pregúntales por esto. No contestan. Pero vamos a ver. ¿No se supone que es la tierra donde nació Jesús? Correcto. ¿No se supone que estamos en contra de la muerte? Afirmativo. ¿De los asesinatos, del atropello al ser humano? Bueno, pues entonces, güey, aquí hay que espabilarse un poquito, ¿no? A mí lo más que me duele de todo esto, aparte de los asesinatos, el genocidio y tal, es la impasividad de muchos hombres y mujeres. Porque yo de la izquierda no espero nada. ¿No? Nada, nada. De la derecha, perdón, de la derecha no espero nada. De la izquierda esperaría mucho. Pero es lo más que me duele. Oye, Felipe González... Está callado. Ya se cayó. Eso ya no lo he oído más. No, ya no le conviene, pues ya hizo la trastada y ya se cayó. Hizo la trastada. Claro, ya se cayó. Ya se cayó. Es que no lo he oído más. Ya no hay problema con la amnistía, ya no tiene nada. Bueno, el hombre también... Ahora ya conoce la amnistía, porque hasta entonces no la conocía. Ahora ya la conoce y no dice nada. Ahora lo único que manda es a huevón de Alfonso Guerra. ¿Y se ha hablado? Sí, se dijo... Pero ya tampoco, ahora, ¿no? No, no, se fue al hormiguero el otro día. Ah, fue al hormiguero. Sí, a mí me dio repugnancia y vergüenza. Me decepcionó, porque yo fui... Ah, no he visto la entrevista. Yo fui seguidor de guerra, yo fui guerrista. Sí. Yo soy, muchos años, sí, de la corriente. Y a mí me avergonzó esa entrevista. Oye, voy a verla, ¿eh? No la he visto. Me avergonzó, porque sabes que ese programa es un programa de fachas. Solo llevan a fachas y a ultraderechas. No, déjade, eh. Solo llevan a fachas y a ultraderechas. Y ese señor es un machista, con todas las de la ley. Solo quiere hacer las que hace la tele. Ya está todo en las redes. Pablo Motos. Sí, bueno. Me lo callo, lo que pienso, porque si no, no cierra la tele. Alfonso Guerra se va al programa del hormiguero. ¿Y qué dijo? Y dice que, hombre, es que ahora, ¿eh? Ahora no se pueden hacer chistes de gay. Ni de... Ni de enano. Ni de tal. Pero vamos a ver. Revenque. La edad te ha servido para convertirte en un conservador. Que tú eras un progresista. Que estamos en el año 2023. ¿A ti te gustaría que yo fuera a hablar de tu hijo o de tu nieto? A mofarme, a reírme, a bejar a esas personas a un programa de tele o de radio. O subido a un escenario. Que las cosas han cambiado, chicos. Que las cosas tienen que cambiar. Que lo que era normal hace un par de años, ahora no. Que hace 30, 40 años, a muchos españoles de izquierdas también, les parecía normal que se les pegara a las mujeres. Les parecía normal que se insultara a los gays. ¿Y te mamaste la entrevista completa? De... De remedio. De remedio. No me digas eso que me doy cabeza. ¿Y eso que te gustaba, Alfonso Guerra? Ya no me voy a mamar ninguna entrevista más. Pero mira. En la izquierda ha habido... Y en la derecha. En la derecha yo lo doy por hecho. Porque siguen en eso. No han avanzado. Pero la izquierda se supone que debe de ir avanzando. Yo te veo decepcionado por la gente izquierda. Sí, en algunas cosas sí. Porque los del PP ya tú los ves venir, pero los de izquierda no. Pero yo esperaba que estando en el año 2023, todos avanzáramos un fisco. Se lográramos. Consiguiéramos logros sociales. Logros en derechos, civiles. Y no. Parece que la derecha está estancada. Y la izquierda, una parte de la izquierda, también. Y mirando para otro lado. Hay que avanzar. Si no avanza, pues te comen el terreno a otro. Hay que avanzar en conseguir y buscar logros sociales. Derechos civiles. Si no lo haces, pues chicos, pues para atrás. El que aplaude las declaraciones de Alfonso Guerra, me parece ya fuera de lugar. Ese es un señor que ya se le ha ido la chaveta. Y que hay que modernizarse, actualizarse. Y lo que era normal hace un par de años, ahora no lo es. Y no está bien que tú te metas con una chica que pase por aquí delante y le digas, guapa, pero tú de que la conoces. Pero eso es una agresión. ¿Tú quién eres para ir a una discoteca o a cualquier lugar y tocar el culo a una chica? ¿Pero de qué vas? Si eso ya nos parece mal. Yo creo que la mayoría estamos en esto, en esta posición. ¿Por qué te parece desgracioso que se metan en un chiste con un gay, con un negro, no sé qué? Esto ya no tiene sentido, ¿verdad? Tú, además que fuiste uno de los redactores de esa constitución en la sombra, artículo 14, ¿te da lo mismo? No, hombre, no. ¿Qué decía el artículo 14? La igualdad de los españoles. Que a veces a algunos se les olvida. Cuando uno se ancla en el pasado, está abocado a que los presentes, los del presente, lo desprecien. Y yo lo desprecio. Mira, en clave Canarias, ¿está la cosa más relajada entre el PP y la coalición Canarias? Aunque yo dice que ellos están bien, que no ha pasado nada, ya todo el mundo se ha olvidado de la amnistía, todo el mundo se ha olvidado. El PP no pinta nada en Canarias. ¿Cómo que no pinta nada? No, hombre. Vicepresidencia al gobierno, vicepresidencia al cabildo de Tenerife. Están todos ahí para cobrar un sueldo. Hombre, ¿tienen que cobrar un sueldo? ¿Para eso están? ¿Para trabajar y cobrar? No, no, no. ¿Digo yo? ¿Trabajarnos? ¿Ah, no trabajan? No, adiós, doña Carmen. ¿No trabajan? ¿No hacen nada? No. Yo no estoy de acuerdo con eso. ¿Qué han hecho? Si están 24 horas al día pendientes ahí. Bueno, sí, sí, lo que tú quieras, vale. 24 horas. Ellos no duermen ni nada. No tienen ni relaciones sexuales. Están todo el día trabajando, trabajando. No, hombre, se puede tener relaciones sexuales y estar pendiente del móvil. Sí, estar de pie, claro. Como tú. Sí, lo que me faltaba ya por oír. Claro. Estás ahí a la que te pego y con el móvil en la mano. ¿Y por qué no? Hay gente que sabe hacer dos cosas al mismo tiempo. Arranca para allá, trabechado. ¿Qué vas a hacer dos cosas a la vez? Si no haces una bien, vas a hacer dos. Es lo que me faltaba a mí ahora por oír. Este ahora que va a decir que él hace dos cosas bien. Pero muchachos, pero por Dios, ¿qué te crees tú? Y a veces hasta tres. Sí, bueno, sí. No sabes contar hasta tres. Vas a estar ahora con dos cosas a la vez. Pero escúchame, entonces. Estos están aquí. ¿A ti no te gusta el papel del PP en la vicepresidencia del gobierno? Admítelo. A ver, dime. ¿Qué han hecho en Canarias desde que llegaron? Pero coño, pero si llevan un par de meses. Pero algo habrán hecho, algo. Dime una cosa. Yo qué sé. Algo chiquitito. Joder, siempre me haces pensar, tío. Mira, el cabildo, el cabildo. Ya no hay cola. A ti te molesta pensar. Te molesta pensar. Pero es que no caigo ahora mismo en qué han hecho. ¿Sabes lo que pasa? Que nos han hecho creer que pensar cuesta trabajo. A veces cuesta, depende de lo que pienses. Sí, sí, sí. A mí a veces me cuesta. Es que lo acabo de notar en ti. Nos han hecho creer como sociedad, como colectivo, ¿no? Ay, no pienses que eso ya trabaja. Claro. Ya pienso yo por ti. Correcto. Ya pienso yo por ti. Sí, sí. En eso es lo que nos han hecho suceder. Es verdad. Y especialmente en la izquierda. La derecha nunca ha pensado por sí misma. Siempre ha querido un caudillo. Siempre ha querido un caudillo. Bueno, llámalo referente. De los reyes. No, no, le llamo caudillo, que eso es lo que son. Caudillo. Eso es lo que ha querido siempre la derecha. La moderada, la no moderada, siempre ha querido así. La izquierda está entrando en el mismo camino. Está lamentable hasta luego si está entrando en el mismo camino. Sí. No quieren pensar. Pensar te da disgusto. Es más, pensar les puede llevar a algunos de ellos y de ellas a perder el sueldo. Es decir, el trabajo. Y por eso no hablan, no piensan. Porque si piensan, entonces pueden buscar a un enemigo en el jefe de la fila y te echa al puesto. No quieren pensadores, ni opinadores. No, no. Quieren al líder. Y filósofos menos. No, yo quiero al líder, al líder, al líder. Al líder. ¿Quién es el líder en Canarias? Para ellos les voy a dar yo el regalo que te traje para ti, también se los voy a dar a ellos. No se los puedo dar físicamente. Ah, bueno, lo enseño yo. Sí, pero lo que te voy a dar a ti, también se los doy a ellos. ¿Quién es el líder en Canarias? ¿El líder de qué? No hay líder en Canarias. El líder de Canarias. No hay líder. Sí, el presidente del gobierno. No, no, no. Fernando Clavijo es el líder. No, el presidente del gobierno, vamos a ver, es que se confunden las cosas. Un líder es aquel que la gente sigue. Y hoy no hay nadie a la que la gente siga. Hoy hay dirigentes que se creen que son líderes. Una cosa es dirigir y otra es liderar. Ah, ahí tienes razón. Hoy en Canarias tenemos un presidente del gobierno. Que si él quisiera... Podría ser un líder. Podría ser un líder. Pero es que está rodeado de un montón de pelotas. Mira, tú empiezas a Fernando Clavijo y te doy un mensaje para él. Directo. ¿Eh? Directo a él. Sí, sí. Se rodea de la jefa de prensa, de la jefa de protocolos, de la jefa de no sé qué, el jefe de no sé cuánto, el jefe de no sé qué. Y todos, ¡ay, Fernando! Y todo, ¡ay, Fernando! Porque le dicen lo que quiere oír. Claro. No, la realidad no se la dicen. Si le dijera la realidad cambiaría muchas cosas. Fernando la vida, la vida, le ha dado la oportunidad. Él solito salvó a coalición canaria. Y se ha convertido por segunda vez en presidente. Una situación difícil y complicada. Y complicadísima. No ganó las elecciones, pero la suma le permite ser presidente democráticamente. Ahora, si Fernando, que dice ser nacionalista, no hace cosas para el pueblo canario, para la gente que lo necesita, educación, vivienda, sanidad, entonces malo. No, no, no. Pero de lo malo, está comenzando con mal pie. Sí. Pero los asesores es normal. Porque se está olvidando de la gente, de la calle. Tiene que estar en la calle, escuchar, escuchar y ver. Escuchar y ver. Los asesores quieren no molestarte para no dejar de ser asesores. Sí, pero también el lío del día a día, Javi. El lío del día a día. Un presidente del gobierno, compadre. Que no te enreden con comida. Fernandito, que no te enreden con comida, con conferencias, con rollo montado por los periódicos y por las teles. Para hacerte perder el tiempo. Dedícate a la gente. A la gente. O se puede hacer las dos cosas. No, no, no. Las dos cosas. No, 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 no. No vengas otra vez con que tú haces dos cosas y tres a la vez. No. El día tiene 24 horas. Mira, tiene 24 horas. Sí, ocho son para dormir. Si tú duermes siete, ocho horas, ¿vale? ¿Cuántas te quedan, güey? Sí, las que sean. No sabes ni contar. ¿Lo ves? ¿Lo ves? ¿Ya te quedan doce? Sí. Madre mía. Madre mía que me levanto de aquí. Sí, pero ¿cómo puedes decir que doce más siete son veinticuatro? No. Pero Dios. Dije de dormir ocho horas. No, no. Pues duermes ocho horas. ¿Cuántas te quedan? Doce. ¿Te quedan doce? Ay, madre mía. Ay, Dios mío. Le quedan doce. Ya estamos mal en la cabeza. Siete, cuatro, ocho, doce. Arréglate el pelo. Sí, arréglate el pelo. Vamos a suponer cuánto le dedicas a tus hijos. Esa es otra. ¿Cuánto le dedicas a tus hijos? Ocho para dormir. Dedícale a tus hijos tres horitas. Doce, doce. Cuatro, son doce. Ocho y cuatro, ocho para dormir y cuatro para tus hijos son doce. ¿Cuánto le dedicas a la vida familiar o al entorno? Es que no tienes tiempo. ¿Dónde sacas el tiempo? Entonces, ¿cuánto le dedicas a trabajar? Pues poquito, ¿eh? Entonces, si le dedicas poquito, ese poquito dárselo a la gente que lo necesita. Becas, educación, sanidad. Esas son las cosas prioritarias. Pero para eso están los consejeros, los directores generales, toda esa gente. Pero todo esto es todo. Incluyo a él, a todos. Los que están en el gobierno y los que están en la oposición. Si de media tú estás trabajando para la gente, se supone, entre comillas, entre ocho o diez horas como máximo, más imposible, clásicamente imposible, porque tienes otras, los que están solteros sí, ¿no? Eso sí le pueden dedicar más tiempo, pero los que tienen compromisos muy difíciles, más de ocho o diez horas. Ese tiempo dedícaselo a la gente que lo necesita. Si tú logras, como sigas bostezando, cuando a él no están enfocando, va y bosteza. Pero si no he bostezado. Te doy con el cepillo este en la cabeza. Pero si estaba haciéndole señal a la señora. Ni señal ni nada. Si estás hablando conmigo, mírame a mí. Que estás haciendo como el otro en la tele. ¿Pero por qué tienes el peine mío ahí? Porque te voy a dar haciéndole hocicos. Miren, es que él tiene el móvil aquí, lo coge, ahora lo escondió. Pero coge el móvil, le quito el móvil. Y entonces, ¿sabes lo que hace? Esto se pone a mirar para la otra persona. Es que me estás haciendo señas. Que no, pues estate quieto. La dueña del cienfuego me está haciendo señas aquí. No me interesa ni la dueña del cienfuego ni nada. Te callas y me miras a mí y hablas conmigo. Dice que no es la dueña. Bueno, pues con lo que sea la encargada, mediante lo tuyo. Vale, entonces, si eres soltero, en el gobierno canarias trabajas mejor. Lo que estamos hablando, y esto es serio. Si la vida te ha dado una oportunidad y no la aprovechas, malo. Si no dejas huella, malo. Malo. Malo, malísimo. No se dejen llevar todos, de todas las ideologías, por los asesores, por los jefes de no sé qué, por los jefes de no sé cuánto, conecten con la realidad. La realidad es que tú sales a la calle y hay gente pasando hambre. Hay gente que necesita un trabajito. Hay gente que necesita estudiar. Y hay gente que necesita un médico. Si tú no eres capaz de resolver esto, mándate a mujer. Vale, pero entonces me quieres decir que los que están de asesores, los que están de directores de comunicación, los que están, no sirven para nada. Los que quieren conservar su puesto de trabajo. Y no quieren desagradar a nadie ni meterse en problemas. Pero coño, las agendas y todo eso alguien las tiene que llevar, Javi. ¿Alguien tiene que llevar las agendas? A ver, querido amigo, escúchame una cosa. Si la mayoría de la gente es incapaz de opinar sobre asesinatos de niños, imagínate de opinar sobre una lista de espera. De una vivienda. De alguien que va a ser desahuciado. Entonces, si no se ocupan de las cosas humanas para salvar vidas, para esto que es resolver problemas administrativos, ¿cuánto menos? Que para eso están. Que para eso están. Que para eso están. Entonces, ojalá les vaya bien, pero dudo. Dudo a estas alturas que sean capaces de haber entendido el mensaje. Lo dudo. Allí están para cobrar el sueldo mucho. Otros no. Otros trabajan seriamente. Y Fernando es un tipo trabajador. Ahora, tienen que empezar a tener, su gobierno tiene que empezar a cosechar logros. Y a empezar a decirnos en qué va a mejorar la vida de los canarios el año que viene. Bueno, su gobierno. Vivienda, Navidad, educación. ¿Su gobierno qué es? Coalizón Canarias y Partido Popular. No, yo del PP no espero nada. Pero es el gobierno. Sí, pero yo no espero nada. De las competencias que ellos tienen, no espero nada. Hombre, no, competencias buenas, ¿eh? Yo espero que cobren y que no la caguen. Con que no la caguen y no metan en la manita. Ya, con eso me conformo. O sea, que cobren por inacción. Bueno, sí, preferible eso, que estén haciendo por sobre. No. Eso es lo que tú dijiste antes. No, no. Pero eso dijiste que le pagaban a unos artistas. No, eso fue un cantante que en un momento determinado alguien le dio un sobre. Sí, claro, es una cosa casual. Y lo de Bárcena también fue casual. Eran 48 millones. Nada. Pero eso no es nada. Luego le hicieron una amnistía fiscal para que... Lo de la amnistía fiscal estuvo muy bien, ¿eh? Estuvo para que trajera el dinero. Sí. Claro, claro. Sí, sí, sí. La amnistía fiscal, ¿quién dijo, oye, yo...? Nadie, ¿no? ¿Eh? ¿Quién dijo, oye, yo tengo dinero? No, no. El Tribunal Constitucional. Ya. Y así van pasando los días. Ahora están todos ocupados... O algunos empresarios canarios que sí se acogieron. Mira, sí, claro. Ahí se calcula que más de 30.000 personas se acogieron a eso. Ahora están todos pendientes de las lucecitas de Navidad. Sí, correcto. ¿Te gustó el encendido...? Y de figurar. Y se están olvidando una cosa importante. Las luces de Navidad deben de ser, desde mi punto de vista, para dos objetivos. Para el pequeño y mediano comercio y en los alrededores de la iglesia que se celebra el nacimiento de Jesús. Vale. De lo demás me parece una cosa... Pero en los barrios no hay derecho a que tengan sus luces. Sí, pero no hay que ser una cosa de loco. Claro que no. Ahora están probando a ver quién la tiene más grande. La luz. Las de la Laguna están muy guay. Ah, que si el de Galicia, que si el de no sé dónde y el no sé cuánto, que si... Compitiendo es una cosa absurda. Sí, eso tiene razón. Oye, ¿no sería más bonito que los ciudadanos dijeran, vale, vale, muy bien, ¿por qué no compites con Ignacio el de la Matanza, no en luces, sino en ayuda social? ¿Por qué no compites con Ignacio el de la Matanza con ayudas escolares? Ah, de esto no quieren competir. Porque aquí no hay perra, no hay comisiones, no hay montaje y desmontaje y pim, pam, 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 pam. No, pero estamos hablando de este, en concreto, de hace años. Yo salgo y escucho a los artistas y... Pero Javi, hoy en día mover un euro en un ayuntamiento es súper complicado. Está todo fiscalizado. El que sabe cazar ratones, los caza. El que no sabe razar ratones... Si no les dejan ni contratar gente. Mira, pero vamos a ver, Sandro, una cosa muy simple. ¿Por qué no compiten con el de la matanza en ayudas escolares? Que no lo haga el PP, lo entiendo, porque está con la privada. Pero que no lo haga la izquierda, dando becas, dando ayuda a la gente necesitada, a la gente que lo necesita. Cuanto más leas, más libre será. Cuanto más posibilidades de estudiar tengas, más libre será. El que tiene dinero lleva a sus niños a un colegio privado. El que tiene dinero cuando está enfermo se va a la sanidad privada. El que no tiene dinero es el que tiene que ir a la sanidad pública. O a un colegio público. O coger la guaguita. O ahorrar las perritas para el final de año. Los perritos están de puta madre. Claro, pero más deberían de estar. Claro. ¿Cuántos niños necesitan comer tres comedias al día? Entonces, si tú eres de izquierda, dices ser de izquierda, ¿por qué no te vistes, no hablas y actúas con el ejemplo? Es como los curas. Esto es el ejemplo que yo siempre pongo. Un cura llega al pueblo, ¿vale? Y el cura llega en un Mercedes. ¿No? Y la gente dice, ño, ahí viene el hijo de la fruta. ¿Eh? Menudo elemento este. Este sí que sabe guasnap, pero este. Eso es lo que dice la gente. No, todos tienen un Mercedes. No, no, no. El cura que llega a la plaza y viene caminando, viene en su cochito normal. Y saluda a todo el mundo. Saluda a los perritos. Y saluda al kinky que está en la esquina y tal. La gente dice, este sí que es un cura que vale. Este sí que es un cura bueno. Lo mismo le pasa a la izquierda y no lo han entendido. Oye, es verdad. Acabas de hacer un ejemplo que... Lo mismo. Sí, sí, sí. Si un tipo de izquierda sale del barrio, se ha criado aquí todo esto de la vida y sale de aquí, y de repente mañana viene con un Mercedes, ¿qué dice la gente? Mira el estirado este. No, no, no. Mira el estirado, no. La gente dice, este está mamando. Este está mamando. Este está mamando. Y tú que hablas de un Mercedes, pero hay algunos hasta con Porsche. Si ayer era un lameculo, ¿cómo está ahora aquí? Este está mamando. Tienes razón. Ahora, si el tipo viene, normalito. Caminando o en tranvía. O lo que fuera, en su cochito normal, sino es tentación. Sí, sí. Y sigue viviendo y hablando con la misma gente. O viene en tranvía, por ejemplo. O tranvía, pero viene con la misma gente de toda la vida. Sí, sí. La gente dice, este es de los míos. Sí, es verdad. Este es de los míos. Aunque después tenga algo escondido. No, no, eso está mal. Eso está muy mal. Lo importante es que tú seas lo que dices ser. Si tú eres cura, compórtate como un cura. Porque la gente se cabrea cuando descubre que no te comportaba. Es correcto. Como lo que decías que era. Es correcto. Si tú eres un hombre o una mujer de izquierda y no te comportas como lo que dices que eres, entonces la gente se cabrea contigo y no te vota. Porque si tú dices que eres de izquierda, pero hablas como un tipo de derecha, viste como un tipo de derecha. Algunos conozco. Y te actúas como un tío de derecha, eres de derecha. Es que no hay más. Esto lo podrán dar la vuelta como quieran. Y hacerse así todo el día con el pelito no vale. Güey. Si tú eres... Pero el pelo me suena a alguien. Si alguien, si yo, el que te gusta a ti. Si tú te comportas como lo que dices que eres, la gente te respeta. Si tú cambias el discurso, cambias el lenguaje, cambias la ropa, cambias tal, también cambiaste esto. Pero lo más importante, ya no tienes esto. Porque tú te presentaste con esto. Con el corazón. A decirle a la gente que tú ibas a trabajar por ello. Por la educación, por la vivienda y tal. Y de repente cambiaste el peinado, cambiaste la ropa, cambiaste todo, cambiaste esto. Y te olvidaste de esto. Ya no, eres de los míos. Bueno, dame el regalo que nos vamos. ¿Cuánto llevamos? ¿Cuánto llevamos? No me fío de ti. Nos quedan 10 minutos. Ah, que quedan 10 minutos. Sí. Pero yo quiero ver el regalo. El regalo está aquí. A ver, a ver. El regalo está aquí. El regalo está aquí. Pero dámelo. Espérate, deja que Ramona quiere meterse en la tele también. Porque ella es el protagonista. ¿Dónde vas? Ven acá. Pero no quiere salir en la tele. No. Te fuiste al barrio. Está cabreada. Se fue al barrio nuevo. Mira cómo es Ramona. Se fue al barrio nuevo y vino corriendo con muleta y todo. Lleva cabreada con el alcalde. Lleva cabreada con el alcalde Ramona tres días porque no le ha encendido las luces. No, ya te dije que me llamara. Sí, claro. Ahora, ahora como está la tele delante, te vas a poner bien. Mira, yo le di a él que me mandó a poner las luces aquí. Ramona, Ramona, yo soy igual de siempre. Escúchame, con tele o sin tele yo te lo he dicho yo lo mismo. No le puedes hacer la pelota. Cuando está la tele delante. ¿Tú quieres que se quede Ramona contigo? Ramona no quiere. ¿Tú te quieres sentar aquí? ¿Te quieres sentar aquí? No, no, no. ¿No quieres? Son ocho minutos los que quedan de programa. Que no quieres, que no quieres. Sería una expedida épica. Pues si no quieres no estés alegando más, porque si no te pongo. Sigue tú. Pues si miro la cámara para allá y te saco. Pero si está allí en la esquina, mírala allí. ¿Eh? De verdad, no la foques, no la foques. No la foques que se cabrea. Oye, ¿estuviste en la noche en blanco aquí en la laguna? Que no. Fue formidable. Siempre es formidable. Bueno, pero está guay, ¿no? ¿Qué es? Más de 60.000 personas. Yo creo que fueron 300.000. ¿300.000? Un día tendremos un problema con la seguridad. No hablo solo de la noche en blanco, que también. Bueno, de la Navidad, de los Reyes, de carnavales, de romería. Se están saltando todos los protocolos de seguridad. ¿Tú crees? Un día va a haber una desgracia. Dios quiera que yo no lo vea. Pero pasó sin incidentes la noche en blanco. No, no, bueno. Eso no tiene nada que ver. Vamos a ver. Las calles no pueden estar a reventar. Que si hay allí un petardo o cualquier historia, hay una estampida y hay un montón de muertos. Coño, pero hay planes de seguridad. No están cumpliéndose. No se están cumpliendo. Eso lo sabes tú. Eso se ve. Pero no es la laguna nada más en todos lados, ¿verdad? A ver, chicos. Por las noches en blanco hay en varios sitios más. Este señor se ve, de verdad, que es el abogado del alcalde de la laguna. He dicho en todos sitios, hombre. Ah, lo dijiste. Pero no lo escuchaste. No. Eres como el PP, no escucha. No, porque estaba viendo a doña Ramona que estaba ahí. Estaba entretenido en lo que no estaba. No, porque estaba cruzando la calle. Chicos, siéntrate en la conversación. Ajá. Coge el móvil, coge el peine. Coge, tal, te pones a hacer regañinas a la cámara. Siéntrate en lo que estamos hablando. Bien. Los planes de seguridad se están incumpliendo en todo sitio. En todo. ¿Y tú sepa qué sirve? Esto lo ves en carnavales, esto lo ves en las cabalgatas de reyes, lo ves en fin de año, lo ves en todo, en todo sitio. Se están incumpliendo hasta que tengamos una desgracia. Hasta que pase algo. Ya. Las discotecas, por ejemplo, no están teniendo inspecciones. Vigilen que las discotecas tengan las puertas de seguridad. Mira lo que ha pasado en otro sitio. Preparadas para abrirlas. Sí. Adiós, Manolo. Tengan estas cosas en serio. Sí. Tómese la seguridad en serio. La noche en blanco, fantástico, maravilloso. Puedes decir que habían 300.000. A mí me da los mismos números. Lo que yo he visto me pareció fantástico. Y la organización, bien. Ahora, la seguridad, nefasta. Nefasta. Pero eso no es solo cosa de la laguna. Está pasando en todos lados. ¿Quién es el responsable de obligar a los ayuntamientos que cumplan? La delegación del gobierno. Y el gobierno de Canarias. Están haciendo dejación de funciones. Los planes de seguridad casi siempre los firman todos los alcaldes. De cada localidad. No se está cumpliendo. No están siendo serios con esto. Y van a tener un problema grave un día. Dios quiera que no. Los responsables son los alcaldes que firman los planes de seguridad. Evidentemente. Pero Dios quiera que no. Pero luego vendrán los lloros. Ahora tienen una oportunidad con las cabalgatas y fin de año. Las fiestas y todas esas cosas. Seamos serios. Seamos rigurosos. Vigilen las discotecas. Mira lo que pasó en Murcia. Sí. Sí. Hay muchas cabalgatas de Reyes que han muerto hasta niños. Porque aquí hay discotecas que no cumplen. Vamos. Que si no cumplen. ¿Ilegales habrá alguna? Y muchas fiestas y muchas historias. Sí. Saltándose todas las normativas. Las puertas de emergencia están cerradas. Claro. Pero pues las denuncias las meten. No todos. Pero muchas sí. No todos. Pero muchos sí. Pero el primero que se está saltando las normas de seguridad son los ayuntamientos cuando organizan una romería, una verbena, una historia. Y no están teniendo las medidas de seguridad. Y lo primero que no tienen es no tienen policía local. Si tú no tienes policía no puedes organizar el acto, chico. Habrá que suspender. Y si no contratas más policía. Y si no contratas a policías de otros municipios para que le hagan horas extras. Ahora, como hace Teguete, por ejemplo, la romería. Sí, sí. ¿Entiendes? Si tú quieres hacer unos eventos tienes que tener el personal. Y si no, no hagas tantos eventos. Ahora es que todos los ayuntamientos de todas las ideologías quieren hacer 5.000 eventos. Pero hacer eventos está bien. Pero eso sí que lo hagan con los planes de seguridad. Si tú tienes capacidad para hacer 3.000 no puedes hacer 5.000. Pero quieres hacer 5.000 saltándotelo todo. Y corriendo un riesgo. Tú no supones que una de esas luces de Navidad tenga un cortocircuito el día de su inauguración. Con esas calles reventar de gente debajo de esos alumbrados. Pues, chicos, tienes un problema, ¿no? Allí estaban las ambulancias. Estaban los equipos preparados. Podían llegar en dos minutos. Este es un ejemplo que no solo le critico a la laguna. Le critico a todos los ayuntamientos. Yo he visto actuaciones en carnavales. Tú las habrás visto en aquella Plaza España. Y en inmediaciones. 400.000 personas. ¿Ves la foto aérea? Si no había pasillos. Si no había seguridad. Si no había controles. No estaban situadas las ambulancias. La situación de emergencia. Es que esto hay que ser un poquito cuidadoso. Y no lo están haciendo porque la perrita prima, güey. Prima. Me voy porque estoy ya cansado. ¿Tienes algo más que preguntarme? Mira, hoy estuvo entretenido a pesar de que ha sido un maleducado. Estuvo bueno. Ha sido un maleducado. Pero yo estaba mirando el móvil para darte una noticia. Ah, ¿el regalo dónde está? Tranquilo, yo te voy a dar el regalo. No atiende. Pero en antena. Eres un poquito disperso. Sí, en antena. Eres un poquito disperso. Pero ha estado bien. ¿Te parece un poquito al PP? ¿Vienes de luto otra vez? No, me iba a poner la chaqueta de Paco, pero no. Sí, pues haber estado en un país de rico como estuviste la semana pasada. Sí, estuve en Mónaco. No te digo tampoco nada del otro mundo. Oye, te hubiera gustado dar un paseo en Mónaco. ¿A mí para qué? ¿A mí? Sí. ¿Tú has ido alguna vez a Masca a dar un paseo? Sí, es maravilloso también. Hombre. ¿Tú has ido a Las Carboneras? También. Ah, hombre, cada 40 años no. Cada sitio tiene su encanto. Tú eres como estos que dicen que son de izquierda y luego te echas el pedo más grande que el culo. Es que yo sé en quién estás pensando tú. Tú eres igual que ellos, ¿sabes? Eres igual. Pero ¿qué dices? Yo estuve en Mónaco, yo estuve en tal, ¿y a mí qué? ¿Tú te crees que eso me va a quitar a mí las ganas de comer? Pero te traes un presente. Que no quiero ni presente ni nada. Que no seas atentoso. No tienes ni carnet ni coche. Y me vas a regalar a mí un coche. No tienes dónde caerte muerto y te fuiste a dejarle el dinero a los ricos. A Mónaco. Mira, te voy a dar el regalo. Dame el regalo. Venga. Con esto. A ver qué es lo que me vas a dar. Esto que tengo aquí, con esto tú puedes disfrutar. ¿Se puede usar todos los días a todas horas? Lo puedo usar por la mañana, por la tarde, por la noche, a la hora que tú quieras. Ya sé lo que vas a dar. El libro de PTT. No. Tú además seguramente lo has usado varias veces. A ver. Y muchos de los amigos que tú tienes ahora que crees que son tus amigos. Que crees que son tus amigos. Cuando tú no estés en la tele verás que no te suena el teléfono. Por interés te quiero, Andrés. Porque ellos quieren salir a la tele y tú les cobras un poquito, te damos otro poquito. Tú sabes cómo funciona esto. Tú eres como el otro. ¿Quién es el otro? Y tu amigo el otro de la tele también lo ha usado mucho. Sí. Que tiene celos ahora del programa este, también lo ha usado mucho. ¿Tiene celos este programa? Sí. ¿Por qué? Porque nos está saliendo bien. Porque el programa me he hecho con él. Oye, pues yo no le tengo celos a nadie. Porque hablo con normalidad. Pues ellos sí, tú eres tóxico. Tú dijiste antes que tenías un poquito de celos. Oye, un poco de celos, pero joder, en relaciones de pareja, no en la tele. Bueno, ustedes no fueron pareja también. Ustedes fueron pareja también. ¿Quiénes somos nosotros? El de la tele y tú. ¿Ustedes han tenido sus cosas? Sí. ¿De atrás? Yo qué sé. Yo ahí no me meto, no me quiero meter. A ver. A ver qué es lo que me vas a dar. Cada vez que se mete uno, termina mal. Mira, y para todos tus amigos estos politiquillos de tres al cuarto que conoces ahora, que luego ya dejarán de ser amigos tuyos cuando no estés en la tele. Ah, no, yo no tengo amizades en ese aspecto. ¿Qué? ¿Y ellos creen que sí, que tú eres amigo tuyo? Conocidos. Ellos creen que te compran, güey. Que te pagan. Que sí, que estos son así todos. Extiende las manos. Vamos a ver. Cierra los ojos. Así. ¿Ya lo tienes cerrado? Correcto. Toma, güey. Yo sabía que alguna putada iba a ser. Esto no es ninguna putada. Todos ustedes saben lamer. Pues si saben lamer, saben mamar. Tú esto lo tenías preparado. Pues claro, lo tenías en el bolsillo. No, el discurso. Mira, eso, esto, esto que tienes en la mano, esto, escúchame, esto tú lo has usado, ¿no? Tú has chupado. Todos nos hemos comido un chupete de la vida. Tú has chupado, claro. A tú no. Pero estos saben, estos saben más que tú cómo hacer eso. Solo agradezco una cosa. Que no me lo hayas dado usado. ¿Tú te crees que yo soy hediondo como tú has hecho con lo que tú andas? Adiós. Esto sí que te hubieran dado un chupete usado. Pero yo te lo doy sin estrenar y envuelto. Porque los otros son cochinos, yo no. Buen día. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!